Te habla Gloria Royave, facilitadora de Escuela de Magia del Amor. En este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Cómo saber si ya tenemos la Navidad en nuestro interior? Más en nuestro interior. Ay, yo ya armé la Navidad en mi casa, ya armamos la Navidad, todo el mundo es, ay, ya se pone la Navidad, ay, qué hermosura de Navidad, qué árbol tan bello, qué sé, esa belleza, que la Navidad no está pasando afuera, que no, que no, que no pasa afuera, las luces, los colores y todo lo que tenemos para dar está en nuestro interior. ¿Y cómo vas a saber si ya tienes la Navidad en tu interior? Puede que tengas un árbol de cuatro metros o de dos metros, un arbolito pequeño. La Navidad en tu interior es lo que realmente tiene sentido. Esta respuesta solo la sabes cuando te das cuenta de dos cosas. La primera es que ya dejaste evolucionar en automático. Y así, pasito por pasito como vamos, no crees que mañana se amanecer evolucionado, que no. Que es pasito por pasito, pasito por pasito. Dejas de evolucionar en automático. Comienzas a hacerte conciencia de tu esencia divina. Te haces consciente de la capacidad de crear, de hacer, de servir. Dejaste de depender de lo que está pasando por fuera de ti. Y comienzas a mantener tu paz interior y tu felicidad. Y dejaste de ponerle condiciones a tu capacidad de servicio y de amar. Y ahí sabrás que hay algo que están haciendo en tu interior. Dejas de esperar que los demás cambien. Haz que si los demás no me friegan, Dios no reacciona. Haz que si los demás no me hacen, haz que si los otros. Eres tú. Eres tú que importa lo que haga el resto. Que importa lo que pase afuera. Ser pacíficos en pensamiento, palabra y obra. Y cómo también vas a saber que están haciendo la Navidad en tu interior. Cuando comprendas que toda experiencia, por difícil que haya sido, fue una maravillosa oportunidad. Y puedes agradecer por el aprendizaje que te dejó. Cuando le des gracias a todas las personas con las que tuviste dificultades y estés dispuesto a servirles sin condiciones y amarlas por igual. Sabrás que la Navidad está despertando en ti. No estoy, ay, entonces me estás diciendo, como el ego le gusta entender. Ay, me estás diciendo que entonces con todo lo que me hizo el ex, entonces que vuelva con él, pues y lo perdone para hacer que la Navidad, que no, que ya entonces ya te acabó la noche buena. Ya empezaron otras las noches malucas y las noches desveladas, que no, que es comprender y que estoy dispuesto a servirte independiente de lo que haya pasado. Y servirte no es volver a estar en el mismo espacio. Cuando nosotros podamos agradecer por todo lo que aprendimos. Cuando no volvamos a culpar a nadie en nuestras experiencias de vida porque sabemos que nadie nos hizo daño, sino que nosotros mismos nos hacemos daño con la forma en que asumimos las cosas que nos pasan. Cuando aprendamos a amar sin restricciones a aquellos que más errores cometen. Cuando dejemos de juzgar, de criticar, de agredir. Porque las personas que más equivocaditas están son los que más amor y servicio necesitan. Y cuando podamos disfrutar intensamente todos los días, viendo que cada situación es una oportunidad maravillosa para aprender algo, ahí sabes que la Navidad está naciendo en ti. Cada uno decide cómo tomar sus experiencias y cada uno decide cuándo va a dejar nacer la Navidad en su interior. Hoy, 4 de diciembre del año 2019, en que está anunciado un paro en Colombia. Hoy, vuelvo a invitarlos, podemos decir lo que nos incomoda, podemos manifestar, podemos preguntar, podemos marchar, podemos parar, un paro en el camino, detenernos. Una cosa es un paro, y otra cosa es los que entran a saquear, a robar y a aprovechar esto. A esos que se creen malos, les vamos a enviar mucho amor hoy, mucho amor, mucha luz, en todos los países, en todo el mundo. Mucho amor y mucha luz a aquellas personas que andan en la oscuridad y que se creen malas. Les vamos a enviar mucha luz para que el amor hoy descienda sobre ellos y nosotros nos vamos a sostener de hacer malos comentarios, de andar viendo noticias, los saqueos, los robos, los asesinatos, andarlos comentando, difundiéndolos, compartiéndolos en las redes sociales. Dejemos de ser, a ver, yo no sé si esa palabra se usará castellana, porque ahora miran, Gloria, esa palabra que dijiste no es castiza. Eso no es castiza, eso es muy mal el lenguaje, te tengo que explicar. Bueno, también se los agradezco, quiero aprender a hablar, también hago lo mejor que puedo con el lenguaje y con este acentico paisita que tengo. Seguramente a eso son malas palabras, pero bueno, esas personas no saben, no saben que están en la oscuridad, se creen malos, no saben que están en la oscuridad. Hoy les vamos a mandar mucha luz, les vamos a mandar mucho amor. La agresión no se acaba con agresión. Si nosotros hoy tenemos con esas personas agresión de pensamiento o palabra, de obra no creo, porque si estamos aquí ya en este proceso de despertar conciencia y de buscar, nosotros no vamos a salir hoy a perseguir a nadie, ni agredir a nadie, de pensamiento y de palabra, ya estamos generando una mala energía. Hoy vamos a enviar mucha luz, mucha luz, 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 luz para todo el planeta, luz para Colombia, luz para las mentes de todas las personas. Les recuerdo que el evento maravilloso del taller de Navidad, que estaba programado hoy en la ciudad de Bogotá, fue reprogramado para mañana 5 de diciembre. Como les decía ayer, les tengo una pregunta, una noticia buena y la otra súper buena. La buena es que el auditorio de Falabella aceptó que lo hiciéramos mañana, muy amablemente, fueron muy lindos con nosotros. También la comprensión de amor de lo que está pasando. Y la re buena es que como lo pudimos mover, nos pudieron facilitar un salón un poquito más grande, donde caen un poquito más personas. Unas personas y muchas personas se han caído por fuera. Así que si todavía hay personas interesadas, creo que todavía hay algunos cupos, ayer había como 5 por la noche. www.gloria.com Pueden entrar y hacer su reserva. Así que hoy vamos a dejar que nazca la Navidad en nuestro corazón. Vamos a enviar mucho amor, mucha luz, para que todas las personas que se creen malas, que están en la oscuridad, comprendan que es amando. Y nosotros, eso es lo que podemos hacer, no es luchando, no es luchando contra la violencia. Es enviando luz, para los que están en la oscuridad, comiencen a encontrar el camino. Te habló Gloria Rojave, Facilitadora Escuela de Magia del Amor. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.